Hola, soy su amigo Los Nocturna y aquí les dejo esto, dando una breve explicación sobre el video anterior. Unas cuantas historias cortas del mismo y un fragmento de algo que me pareció oír durante la grabación original, aunque no creo que sea la gran cosa porque hubo mucho ruido. Bueno, aquí se los dejo, que los disfruten. El Panteón 5 de Febrero, o también conocido como el Panteón Antiguo, fue fundado en el año 1828 y conserva elementos arquitectónicos estilo barroco, neogótico y neoclásico. Cuenta con menos de 4.000 tumbas y criptas del siglo XIX. Algunos pobladores cercanos al panteón dicen que existen algunas lápidas del año 1700, pero estas están cubiertas por el monte y otras construcciones. En ese lugar yacen los restos de gobernadores, generales, artistas y educadores de esa época. La que más resalta de estas es la cúpula, que se encuentra en el centro del cementerio y la cual pertenece al general Juan Enríquez, construida en 1831. Uno de los antiguos voladores del panteón comentó que estuvo trabajando en el lugar por más de 40 años, limpiando tumbas desde los 12 años. En todo ese tiempo comentó que solamente vivió dos experiencias paranormales, con el mismo ser. En las dos ocasiones vio a una niña vestida de blanco en un rincón del cementerio llorando siempre y percatándose que no tenía piernas, simplemente volaba en el aire. Estas experiencias ocurrieron siempre alrededor de las 12 del día. Existen otros testigos donde han corroborado que han visto a la misma niña por esa hora. Otras historias que cuenta la gente, que han visto por las noches a altas horas de la madrugada una persona de negro, cubierta por un manto de sombras como si fuera humo, recorriendo los alrededores del panteón y salirse de él para poco después desaparecer. Otra historia es que han visto luces como de fuego verde flotando sobre el panteón, a una mujer de blanco con cabello negro que le cubre el rostro y que posee garras de color rojo. Por último, una mujer de blanco que para a los taxistas que pide que la lleven a un lugar en concreto, a una dirección en la calle de Juárez de la misma ciudad. He de decir que el día que salí a grabar fue alrededor de las 12 del día. Yo fui con la intención de ver algo, pero no vi nada al final. Lo que sí comencé a ver ruidos, como de quejidos muy leves, a lo lejos. Pero estos no los pude grabar con la cámara porque estaba en el exterior y había otros factores como tráfico y construcciones, entre otras cosas. No me permitieron grabar bien el entorno. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¿Qué fue eso? Ya es hora de irme, pero antes suscríbanse, den like y comenten. Nos seguimos viendo. ¡Hasta otra!